Yo jugué 10 años fútbol, me di cuenta que no era lo mío, veía mucho la UFC, las peleas de Bruce Lee, Van Damme, hasta que a los 16 años decidí entrar a directo a Artes Marciales Mixtas, me enseñaban lo que es Jiu Jitsu, Muay Thai, Box y yo por mi parte practicaba Taekwondo en otra academia, y jugando, jugando ya tengo 24 años, 8 años en el negocio del MMA. Yo soy ingeniero, ingeniero mecánico, todavía me titulé por maestría también, y terminé la maestría en el 2018, en diciembre me parece, el 15 de enero me aviento a irme a vivir a Toluca, Estado de México, el 15 de enero del 2019, ya llevo 2 años radicando en Toluca. En Chiapas, el MMA está en pañales todavía, no, está en pañales, y lo que es el Estado de México, la mera ciudad, Monterrey, Tijuana, hay mucha competencia, hay mucha gente que sale de su pueblo y adquiere mucho conocimiento, muchas técnicas, entonces yo conocía a un peleador, ahorita es peleador de UFC activo, es mi entrenador, se llama Rodrigo Cazula Vargas, lleva 2 años con la compañía de UFC, cuando yo lo conocí él estaba en otra promotora americana, se llama Combate Américas, hice buena amistad, yo creo que me vio las habilidades y el potencial, entonces él me invitó, vente, aquí te conseguimos trabajo, no te cobramos el campamento, sé parte del equipo, el equipo se llama Mexican Pride, yo he tenido mucha suerte, la verdad me han tratado muy bien la gente de Toluca, me ha tratado muy bien, nunca me ha faltado el trabajo, he tenido altas y bajas económicas como todo, pero nunca me ha faltado el trabajo y el entrenamiento menos tampoco. Bueno, creo que no hay mucha diferencia entre chilangos y chapanecos, somos igual de desmadrosos y muy buena onda, entonces nunca he tenido problemas, perseguimos el mismo sueño, tenemos, estamos en la misma sintonía, entonces hablamos de lo mismo, tenemos los mismos modismos, vestimos igual, nos alimentamos igual, llevamos el mismo estilo de vida, entonces no hemos tenido problema en hacer química y en este caso, Cazula, su función es como mi entrenador y como mi manager también, porque él es el que me conecta a las peleas. Trabajo en un gimnasio de pesas, como instructor de pesas a las 7 de la mañana, salgo a la 1, me tengo que ir a dar clases personalizadas, a las casas, regreso y en la tarde trabajo en otro gimnasio como instructor de MMA y los sábados y domingos estoy encargado de un bar. 5 de la mañana, alisto mis 6 comidas del día y vámonos, entreno, aprovecho y entreno en el gimnasio de las pesas, la primera sesión del día y las últimas 2 sesiones ya la hago en la tarde noche en el gimnasio de MMA. 3 sesiones, son 6 horas al día y eso sin contar los 6 kilómetros diarios que tengo que correr. O llego temprano al gimnasio para correrlos antes del entrenamiento técnico o los hago después del entrenamiento físico de la mañana, pero de ley hay que correr 6 kilómetros diarios. Me alimento muy bien, la verdad, ahora sí que la ventaja es que mi entrenador tiene mucha experiencia y pues ahora sí que él es el que me implementa la dieta para tener un buen rendimiento y también para cortar peso porque yo corto mucho peso para las peleas. Yo entrenaba aquí en la academia de EFA, Extreme Fire Academy, está en contra esquina del Torito Antes, Torito Bar. Mi entrenador se llama Frederic Niño. Mi debut fue en el 2018, en agosto, todavía yo radicaba acá, pero me iba de campamento a Toluca. Pelé con un chavo de la Ciudad de México, gané en el primer round en 55 segundos por una sumisión. Luego en el 2019, en enero me voy a vivir a Toluca y mi segunda pelea profesional fue en febrero en Ecatepec, en una empresa que se llama Extreme Combat. Gané en el primer round también en un minuto 28 por sumisión también. Y de ahí tuve una mala racha de me desgarré el bíceps, me lastimé la rodilla y no pelé todo el resto del año del 2019. Y este hasta el 2020, bueno, este año presente, el mes pasado, que salió lo de la pelea de Colombia. La pandemia ya empezó desde el primero de marzo, me acuerdo, y pues nos cerraron todo. Yo me vine para acá el 10 de marzo. Estuve dos meses cuando un alumno mío, este, muy amigo mío también, me ofrece trabajo allá y me regreso en mayo y todo mayo para acá estuve entrenando, adaptando mi entrenamiento. Entrenábamos en la calle, en el garage de mi casa, en los parques y cuando nos corría la poli otra vez al garage de la casa, entrenar. No, eso era allá en el Estado de México. Sí, te digo, yo me vine para acá cuando empezó la pandemia, duré dos meses, mi alumno me habla, me regreso en mayo y mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, hasta diciembre fue que me volví a regresar acá. La pelea fue el 28 de noviembre, sábado, en Cali, Colombia. La pelea me la... bueno, no me la ofrecieron. Fue un mes y medio antes que se pactó la pelea porque, claro, muy poco tiempo, porque un colombiano llegó a hacer campamento con nosotros. Es lo bonito de mi equipo, o sea, llega mucha gente de otros países a hacer campamento con nosotros, han llegado brasileños, americanos, en este caso un colombiano. Entonces él llegó dos semanas a entrenar y yo me acuerdo que de mi boca salió a mi coach, oye, güey, qué onda, este, conéctame una pelea en Colombia, ¿no? Y él me dijo, ¿sabes qué es lo malo? Que no nos van a pagar vuelos, me dice. Él le digo, no hay pedo, yo vendo un riñón o algo, le digo, y vámonos a Colombia, carnal. Y a la media hora el güey me dice, oye, ¿sabes qué? Sí se pactó. Y yo así de neta, a mí dice, sí, carnal. Le digo, órale, ¿qué día? No, pues 28 de noviembre, no, pues falta un mes y medio, le digo. Llevo toda la pandemia entrenando, ahorita nada más es como que recapitular, acoplar la técnica, saber contra quién vamos y cómo va a ser la técnica y la tarea que hay que hacer. Y así fue como se dio la oportunidad a Colombia. Puse a chambear mucho, gracias a Dios en la pandemia en el Estado de México tuve mucha, mucha chamba, muchas clases personalizadas. Entonces me dio tiempo de ahorrar y como tenía dinero ahorrado, dije yo, bueno, el que no arriesga no gana, ¿no? Entonces fue una inversión de como de 18 mil pesos y solo me gané 130 dólares en esta pelea, que fueron 2 mil 400 pesos. Cuando la página al mes de la pelea publica la foto de nosotros, el face to face, este, le ponen un texto súper chingón a ese güey de que no, este, Luis Aldarriaga de Manizales, Colombia, un excelente exponente de Colombia, él estuvo en Tailandia entrenando seis meses, se aventó peleas de Muay Thai y yo me quedé así de, no mames, ¿a quién me pusieron, cabrón? Dije yo, ¿qué pedo? ¿Me van a madrear? No, por un segundo. Pero ya después dije yo, no, pues no manches, yo tengo aquí a un peleador de UFC 24-7 porque vivo con mi entrenadora allá en Toluca. Ajá. Dije, yo estoy bien entrenado, o sea, no, no hay bronca, yo me la aviento, ¿no? Esas peleas son buenas, las que no se escogen. Así es. ¿No? Entonces dije yo, órale, va chido, el chavo es un tiro arriba, pero pues somos mexicanos y ya sabes que tenemos huevos para pelear, box, piso, lo que tú quieras. Entonces así fue como se dio, se dio esta pelea y estuve estudiando un poquito al, al, al rival. Yo creo que este, eso es parte de, de, de un buen manager y de un buen peleador también. Todo en, todo, todo en esto es business, ¿no? Es maña, hay mucha mafia, pero tampoco puedes tener todas tus peleas arregladas, ¿me entiendes? O sea, yo creo que sí, tus primeras tres, tres, cuatro peleas te ponen gente de tu nivel, que va empezando también, que tiene las mismas peleas que tú. Para foguearte. Para foguearte, pero no puedes pelear todo el tiempo con gente que va empezando, o sea, tienes que pelear ya con gente de otro nivel, porque el día que salgas de tu país, te va a tocar gente dura. Como ahorita. Como ahorita, exactamente. Entonces, mi coach también lo hizo porque era una buena oportunidad para mí, que apenas mi tercer pelea profesional y ya en el circuito internacional. Y para que yo pudiera trabajar con esa presión, ¿no? De que voy a otro país, tengo a los jueces en contra, al público, en este caso no hubo público, pero todas las vistas en la transmisión en vivo, o sea, yo creo que tenía al público en mi contra, ¿no? Entonces aquí era matar o morir y si no finalizaba la pelea, pues yo creo que si se iba a decisión le iban a dar más, más ventaja al otro. La pelea terminó en 54 segundos del primer round por una barra de brazo. Aquí, la primer regla de esto es no enamorarse y ahora sí que no desvelarse, no echar fiesta, no echar trago. Gracias a Dios yo no soy de ese ambiente, no tomo, no fumo, no salgo y pues, o sea, ya soy independiente, o sea, tengo que pagar renta, tengo que pagar luz, tengo que pagar agua, mi alimentación. Entonces, este, no puedo darme lujo de distracciones porque tengo 24 años, estoy joven, pero la carrera del peleador dura muy poco. En el 2021, excelente, viene una muy buena noticia, vamos a pelear por un campeonato ahí en Colombia, en Caray MMA Boxing, no sabemos contra quién todavía, pero esa es la dinámica de Caray. Tienes tres peleas, ganas la primera, la segunda vas por un campeonato interino y la tercera es por un campeonato absoluto, unificas el cinturón. Entonces, ahorita, este, ahorita la situación en el país con las peleas de MMA están muy complicadas, no hay eventos, entonces, ahí en Colombia tenemos ya un campeonato seguro para el 24 de abril. Bueno, mi mamá al principio pensó que no iba a durar nada en esto y luego vio que sí, y las primeras peleas sí le daban miedo, pero también mis cuatro peleas amateur que tuve, todas las terminé en el primer round también. Tuve, este, dos aquí y una en Ensenada, Baja California y otra en Puerto Vallarta, y todas las tuve en el primer round. Entonces, cuando vio que mi mamá que sí me defendía y que no era tan fácil pegarme, como que se relajó un poquito y me apoyan mucho, mis papás me apoyan mucho en esto. ¿Es hermanos? Claro, tengo dos hermanos, este, mi hermano es abogado, de hecho, ahorita, este, tiene una asociación civil, se llama Avanza Chiapas, que me apoyó para esta pelea, este, vamos a ganar tonalá. Y mi hermana también, ella es nutrióloga. No, claro, claro, este, no sé, mi mamá de repente me dice, oye, ¿tienes proteína? Yo te regalo tu proteína. O mi papá me dice, oye, este, tienes guantes, ya se te acabaron, yo te mando tus guantes o te doy la mitad o yo te los pago todos. Sí, sí, me apoyan mucho. Muy bien. Moralmente y económicamente también. Ahí están pendientes. Claro, están pendientes. Más que nada para mi gente de Chiapas y más que nada de mi pueblo, Tonalá y Tuxtla también, la ciudad que me vio crecer, que salgan, que salgan de, que salgan de acá, ¿no? Porque la verdad, el que no, no, el que no apuesta no gana nada, el que no arriesga no gana nada. Entonces, este, hay mucho potencial acá, hay mucho potencial, gente que tiene muchas ganas, pero a lo mejor no tienen la, la, la economía para salir de acá. Pero créanme que en otros lados hay mucho trabajo, en el Estado de México hay mucho trabajo, en el norte del país hay mucho trabajo. Nos quieren mucho a los chiapanecos, la verdad, nos quieren mucho. Entonces, que no desistan, que no desistan, que no se den por vencido. Perder la motivación es muy fácil y no siempre vas a estar disciplinado, vas a estar motivado para entrenar, pero hay que ser disciplinado.